Hola queridos amigos, en esta tranquila mañana quería compartir las bondades de muchos frutos que podemos tener en nuestro jardín, las plantas y frutos que nos pueden dar salud y bienestar. Acá les estoy mostrando el membrillo, el membrillo nos puede servir para preparar nuestros refrescos, ayuda mucho a los estudiantes para el cerebro, les da esa tranquilidad, les nutre, les da esa fortaleza. El membrillo tiene una gran propiedad para nuestros estudiantes y las podemos tener en nuestro jardín. Acá tengo la frambuesa, la frambuesa tiene unos frutos, parecen racimos pequeñitos de uva, son rojos, también son muy beneficiosos para nuestra salud, los frutos rojos. Esta es la frambuesa. Luego también podemos tener el rocoto. Yo ahora les estoy mostrando las plantas porque aún todavía se están formando recién los frutos. El rocoto que también abarca un pequeño espacio en nuestro jardín. Tenemos la palta, la palta, el aguacate, el abocado, que como ustedes han visto en un tutorial, yo lo tenía en un vaso sumergido. Y ahora miren esta hermosa planta. Muy pronto, sé que muy pronto voy a tener las hermosas frutas que las compartiré a ustedes. Tenemos hermosas flores. Acá quería mostrarles, amigos, esta hermosa planta. Todas son hermosas. Esta es la retama. Yo lo tengo ya muchos años, muchos años. Pero relativamente hace tres años atrás ha entrado una plaga general de moscos negros que no dejaba que estas plantas, que esta planta podría florecer. Tiene unas flores preciosas. Son unas flores amarillas y perfumadas. En toda nuestra región, la planta de la retama fue atacada por una plaga de moscos negros, que por más cuidado que tuviéramos, siempre estaban devorando a las pobres plantas. Y esta planta es muy medicinal. ¿Saben para qué sirve? Para la sinusitis. Estas flores las recogemos, las hacemos calentar y las ponemos en la frente. El calor que podemos soportar, por supuesto. Y nos ayudan porque el dolor que tenemos intensamente con la sinusitis es un dolor intenso a la altura de la frente y la nariz. Entonces, esta retama hace que se suavice ese moco que va juntándose y lo podemos expulsar. Es una de las propiedades. Acá tenemos la rosa verde. La rosa verde también sirve para esos fuertes ataques de cólera que nos puede dar. La concentración, tomar, estrujar estas hojitas que son bien carnosas, las podemos estrujar fuerte y nos la tomamos. Tenemos en el jardín que uno ha tenido un ataque de cólera y esto las estrujamos y nos tomamos de inmediato para controlar los efectos de la cólera. Luego, también tengo, aparte de las rositas, acá tengo esta plantita que se llama de la felicidad. Miren su florcita. Ustedes sabían que hay que ubicarlas en un lugar donde se sientan bien. Yo la he tenido esta plantita en varios lugares, la tengo en una maceta. Pero no llegó, no llegaba a ponerse tan bonita como está ahora. Miren, ahora está muy bonita. Este es su lugar y la voy a dejar acá junto a las rosas. Aquí están mis rosas. Miren, esta planta es un hermoso árbol. Un árbol que decora mucho mi jardín, así como todas mis plantitas. Yo la tenía de una simple ramita que compré. La puse en un balde, pero no se ponía tan fuerte como se puso ahora. La puse en este lugar y empezó a desarrollarse de tal forma que ahora lo tengo en un hermoso árbol con su follaje precioso. Tiene unas flores blancas con un perfume a miel. Yo acá tengo la visita de las abejitas. No, y las flores blancas son pequeñitas como canutitos grandes que emanan un perfume riquísimo. Y solamente, miren, es una, un pequeño tallo que tiene, que se ha ido fortaleciendo y ahora es un hermoso arbolito. Acá tengo el hinojo. Miren, amigos, el hinojo también tiene un poder medicinal. Es para el enojo, así como dice su plan, su, su, su nombre contra el enojo para combatir. Pero esto se llama hinojo, pero combate el enojo. El enojo es cuando nos molestamos de cualquier cosa, rapidísimo reaccionamos. Entonces, yo los preparo, esto, el enojo, el hinojo con soya. Yo hago, preparo la leche de soya y la hago hervir con el hinojo. Y sale con un sabor delicioso. Y también se puede consumir todos los días, ¿no? Por esos estados de que súbitamente nos enojamos de todo. Nos enojamos de todo. O sea, nada es bueno. Todo es enojo para nosotros. Entonces, el enojo nos combate el enojo. Un pequeño tip que les comparto, amigos. Hace poco hubo una fuerte granizada por mi región. Eran como piedras que caían, que destrozó mucho a mis plantas. Pero ya las estoy recuperando. Todas quedaron, pero derribadas. Acá tengo el perejil. Miren. El perejil. Que también es muy bueno en la cocina. Combate la tos. Dice, ¿saben qué? Cuando preparamos nuestras papas, las patatas, podemos utilizar ajo. Ustedes tienen el ajo. Así, estos son dientecitos de ajo. Que los picamos bien, bien, bien. Los picamos pequeñito. Igual que el perejil. Un poco de sal. Un poquito de sal. Y lo mezclamos. Picado el perejil. Picado el ajo. Podemos comer con nuestras papas, los potatos, las patatas, ¿no? Sancochadas. Como una ensalada es el perejil con el ajo. Y queda delicioso. Y consumimos. ¿Y sabe qué? También combate la tos. El ajo con el perejil es muy bueno para la tos. Acá tengo mi pequeño ciruelo. Es de color amarillo que están floreando. Como les dije, todas están floreando. Todas están floreando. Este es un pequeño arbolito. Y la reina del jardín, por el tiempo que tiene, es mi ciruelo. Miren que ya sus hojas están verdes. Muy verdes. Y ya están floreciendo. Ya están formándose los frutos. Y me da unos ciruelos deliciosos. Que cuando vienen mis amigos, les digo que lo tomen nomás. Tengo muchos ciruelos. Ya se están formando los ciruelitos. Así como pueden observar. Están verdes. Y ya muy pronto estarán rojitos para consumirlos. Es delicioso. Y así podemos ir teniendo muchas cosas en nuestro jardín. Esto es lo que quería compartirles, queridos amigos. Y este, podemos tenerlo en macetitas. En macetitas. Para dar belleza también a nuestra vida. Muchísimas gracias amigos. Si les gustó este video, les voy a agradecer. Me regalen su me gusta. Estoy haciendo este video como un pequeño paréntesis a hacer nuestros tutoriales. En esta mañana fresca, tranquila. Quería compartir con ustedes. El jazmín. Que también es con un perfume delicioso. Gracias amigos. Si les gustó, regálenme su me gusta. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Estoy preparando muchas novedades. Muchas gracias amigos.